Pues sí, en Final Boss Project ya hemos podido probar No Rest for the Wicked, un RPG visceral de los creadores de Ori and the Blind Forest, y te tengo que decir que es un claro candidato al GOTY. En estos 5 o 6 minutos vas a entender por qué. Con todo esto, empecemos. A nivel de historia tienes que saber que se sitúa en el año 841, totalmente ficticio, donde el rey Harol ha muerto. La cuestión es que su hijo Magnus, que es un poco arrogante y que jamás ha tocado un terreno de batalla, decide usurpar el trono. El problema es que en la isla donde transitan nuestros personajes existe la pestilencia, una plaga maldita que convierte en monstruo a todo ser que la alcanza. Aquí también es importante la figura de la Madrigal Selene, que es una religiosa que cree que la pestilencia Dios la ha puesto ahí para que ella la solucione, y la ve como Thanos en Infinity War. Digamos que la pestilencia es una selección natural. Eso es todo lo que tenéis que saber de la historia. Tengo que decir que después de estar jugando 10 horitas, la historia es extensa y con muchísimo lore. Así que no sufráis por eso, es un videojuego largo y ahora vais a ver por qué. A nivel de gráficos estamos ante un título que se juega en isométrico, pero que tiene muchísima profundidad. Me explico. Los gráficos recuerdan mucho, si visteis la serie de Arkane, la de League of Legends, el estilo gráfico es muy parecido. Pero aquí lo importante, como os digo, son sus escenarios. Nuestro personaje puede saltar, trepar, esquivar... Todo esto en unos escenarios que tienen una verticalidad bestial. Es decir, que si por ejemplo encontramos una caja, podemos subirla, y detrás de esa caja puede haber un muro al cual nos podemos pegar, y después de pasar ese muro, pues a lo mejor encontramos un cofre. Y aquí es donde entra una de las grandes particularidades que tiene No Rest for the Wicked. Este juego es un Souls. Yo diría que por su ambientación se parece bastante a Bloodborne en su primer inicio, pero con la vastidad que tenía Elden Ring. Porque el mapa es enorme y hay que explorarlo por completo, ya que no hay sistemas de atalayas para desbloquear el mapa de forma masiva. Está en nuestras manos querer explorar las cosas o no. Pero claro, como el juego tiene un componente de captación de recursos, ya que podemos talar árboles, reunir materiales y también alimentos. Y esto es súper importante porque aquí No Rest for the Wicked se parece mucho a Zelda Tears of the Kingdom. No hay viales, sí que hay viales por ejemplo para el aguante o la concentración, y también hay ítems para imbuir las armas, pero lo importante y lo que tenéis que saber es que los Estus son de vital importancia, ya que en este caso nos tenemos que cocinar nuestros platos en una hoguera, y evidentemente cada plato recupera un tanto de vida o añade ciertas mejoras a nuestro personaje. Decir que este juego está pensado para jugarse de dos maneras. La primera es en solitario y luego se puede jugar hasta con tres personas en online cooperativo. Lo que tenéis que tener en cuenta es, las armas se pueden estropear y las armaduras también. ¿Cuándo? Únicamente cuando nos matan. Por tanto, el hecho de morir marca claramente la jugabilidad del juego. Cuanto más buenos seamos, más podremos mantener nuestras armaduras, pero que también las podemos reparar en una zona de forjado que hay en la ciudad sacra. Dicha ciudad sacra sirve de nexo para ir a otras zonas, y a partir de aquí tendréis tanto misiones principales como misiones secundarias. Los jefes, tengo que decir que aunque tienen unos patrones que se pueden captar, la verdad es que son bastante desafiantes, y yo diría que la dificultad es bastante alta. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta y que me ha gustado muchísimo, los parries son súper satisfactorios. Pero es que además, también podemos hacer backstabs, y como pasaba en Elden Ring, cada arma tiene un ataque poderoso, que podemos ejecutar presionando R1 más la runa que queramos aplicar. Por último, para subir de nivel a nuestro personaje, pues tenemos las típicas estadísticas de Dark Souls, pero resumidas. Vida, aguante, fuerza, destreza... Y esto es muy importante porque durante el juego, casi todos los enemigos os van a dar o una pieza de equipamiento o una arma, así como un escudo. A vosotros os corresponde decidir si vais a jugar con una arma en dos manos, con espada y escudo, o simplemente con espada. Porque os tengo que decir que hay una cosa que es muy importante, que es el tema del peso. Si vais muy sobrecargados de peso, el personaje tendrá muchas dificultades para moverse, y lo vais a notar sobre todo en los combates. En conclusión, os voy a dar las claves de por qué No Rest for the Wicked puede ser un GOTY. Primera, porque el juego se basa en la estrategia y en la planificación. Cada combate, cada exploración que queramos hacer, la tenemos que hacer pensando en todas las cosas que pueden pasar. Por tanto, llevar consumibles, llevar piezas de equipo, ser muy sigilosos, porque evidentemente no vais a encontrar hogueras a cada paso. Y por tanto, si vais a lo loco contra los enemigos, os van a matar y no vais a durar ni dos minutos. Ese es el primer punto. Luego, creo que su mundo isométrico vertical es una bestialidad. Yo nunca había visto nada así que un juego moviera tan bien, porque tenéis que pensar que en los Dark Souls se puede saltar, o en Bloodborne se puede saltar, pero es que aquí se puede hacer de todo. Se puede escalar, trepar, pasar por debajo de ciertos sitios, nos podemos apoyar en la pared y hacer toquecitos para ver si esa pared se puede romper rollo Metal Gear. Y la cuestión es que, además del mapa general del juego, hay ciertas mazmorras que no están indicadas dentro del mapa y que también esconden gran variedad de misiones secundarias y tienen una dificultad bastante gorda. Por último, evidentemente, otro punto fuerte va a ser su multijugador en línea. Y también la ciudad de Sacramento, donde podremos comprarnos una casa y decorarla a nuestro gusto. Lo bueno es que podremos pescar, labrar la tierra, recoger los ingredientes que cosechemos y cocinar platos para poder preparar nuestras expediciones. Con todo, y teniendo en cuenta que la historia promete y mucho, y ya os digo que en las 10 horas que he jugado he flipado con la profundidad que tiene la historia, estamos ante un claro contendiente de Goti. Porque creo que nadie había sido capaz de hacer un Dark Souls con una movilidad tan bestia, con componentes muy parecidos a Tears of the Kingdom, pero evidentemente con la vastidad del mundo que tiene Elden Ring. Por tanto, si os gustan los RPGs, este juego no os lo podéis perder. De eso podéis estar plenamente seguros.